Buenas, ¿Quieres saber cómo conseguir estos 5 ítems gratuitos del evento Australian Open? Los ítems son, la mochila de koala, una tabla de surf, una pelota de playa, una cabeza de tenis loca, y un avión de emiratos árabes. Para conseguir estos ítems tendrás que entrar a la experiencia llamada Australian Open Adventure, el link estará en la descripción. El primer ítem que vamos a conseguir sería la mochila de koala. Para conseguirla tendrás que jugar un partido de tenis, tendrás que dirigirte a una cancha para poder jugar, no importa si no ganas, ya que aunque pierdas te darán la mochila. Para jugar tendrás que pararte en el círculo amarillo para iniciar la partida. Si nadie se une te tocará jugar contra la computadora, en mi caso me toco jugar contra la computadora. Te recomiendo que trates de ganar todos los partidos para llegar al nivel 10 rápido, debido a que cuando lleguemos a ese nivel nos darán otro ítem. Si te toca sacar la pelota tienes que darle a la barra espaciadora para sacar. Tienes que mover a tu personaje donde aparezca la cruz roja y luego darle nuevamente espacio para disparar la pelota. Los partidos se acaban a los 50 puntos. Apenas se acabe el partido ya tendrás la mochila en tu inventario. El siguiente ítem a conseguir es la cabeza de tenis loca. Para conseguirla tendrás que ir a una cancha de práctica y debes dar 10 golpes a la pared consecutivos. Una vez lo consigas ya puedes perder el combo. Porque ya te darán la cabeza de tenis loca. El siguiente ítem a conseguir sería la pelota de playa y la tabla de surf. Para conseguir la pelota de playa tendrás que jugar 10 partidos y para conseguir la tabla de surf tendrás que llegar al nivel 10. No importa si juegas en partidas de 2 vs 2 o 1 vs 1 de todas maneras te contaran. Yo en mi caso juego partidas 1 vs 1. Como mencioné antes trata de ganar todas las partidas para conseguir la tabla de surf más rápido. Les voy a dar un consejo si todavía no se han dado cuenta. A la hora de darle a la pelota hacia donde vaya tu personaje es hacia donde ir a la pelota. Por ejemplo si te quedas quieto delante de esta, la pelota irá hacia adelante lo mismo con los lados. Por eso es que a mi se me facilita tanto ganar partidos. Al inicio puede ser algo difícil pero después de que juegas unas cuantas partidas te acostumbras. Conseguí la tabla de surf primero porque gane todos los partidos que he jugado hasta el momento. Una vez que termine el décimo partido te darán la pelota de playa. Para conseguir el último ítem que falta que sería el avión de emiratos árabes. Tendrás que dirigirte a el parque de las pelotas. Una vez llegues tendrás que realizar un parkour para poder conseguirlo. Cuando lo termines ya tendrás el último ítem. Bueno eso sería todo gente. Bye.